Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Bueno, buenas noches. Estamos en nuestro último programa del año, un programa donde vamos a intentar hacer un raconto de algunos de los momentos, no pudimos poner todos, todos han sido muy lindos momentos. Juan Manuel, buenas noches. Roberto de Biase. Buenas noches. El hombre que, si la cámara puede tomar allá, el hombre que nos suele animar a nosotros, a Jauretche y a Perón, y que estamos esperando que en algún momento se libere un trabajo extraordinario que hizo sobre el Eternauta Westergel, que esperemos que Telan lo libere, porque estamos muy ansiosos de poder ver ese gran trabajo. Eh, Patucho, vamos rápido. Y mientras, o mejor dicho, antes de ir a nuestro resumen anual, querría generar un debate de algo que, un gran trabajo que leí esta semana en el diario Página 12 que presentó el doctor Julio Vitovelo, el director de la Oficina Anticorrupción, donde, a mi entender, esto lo digo yo, no lo dice él, le saca la careta a estas organizaciones internacionales que se arrogan el valor de la ética para sí misma, por supuesto siempre jugando para intereses muy distintos de los de la Argentina. Hablo concretamente de transparencia internacional, que es el organismo que mide a nivel global, supuestamente, el índice de transparencia de cada país. Quiero decir que es una organización privada, no es de los estados ni nada, porque esta ONG toma como fundamento para calcular la transparencia o no de acuerdo a si los estados están desregulados, si las sociedades están desreguladas o si están reguladas. Cuanto más desregulada está, o sea, cuanto el mercado supera al estado, son los más transparentes del mundo. Y vamos a ver con la tabla que ella nos muestra. Ahora, en los países donde los estados empiezan a regular, a reglamentar, para proteger a los sectores más vulnerables, que es la función del estado, son los estados normalmente más corruptos que existen. Y tenemos que, ¿cómo se hizo eco Clarín, por ejemplo, de este tema? La Nación se hizo eco. Fíjense que acá está lo que dice Juan Manuel. El tipo de catástrofes de ambos diarios. Ahí vemos a la Argentina volvió a caer en el índice de transparencia, otra vez aplazada la Argentina, dice la Nación. Bueno, en ambos casos, vemos cómo estos medios toman esta información sin decir cómo se realiza la medición, ¿no? Porque lo importante es quiénes son los que consultan para este tipo de encuestas, y son generalmente gente de negocio, no son ciudadanos de a pie, como cualquiera de nosotros que vamos por la calle y nos consultan, sino que son, bueno, gerentes de empresas, dueños de distintos holdings, esos son los que determinan si el país es transparente o no. Calificadoras de riesgo de bancos. Bueno, yo lo que digo es que vamos a ver, casualmente, las dos puntas de la moneda. Vamos a ver, por un lado, cómo califica Transparency, y con su pata local, que es Poder Ciudadano, que al final vamos a hablar de quiénes son, la pata local de Transparency Internacional, que es Poder Ciudadano, que normalmente tercerizan esto, porque no lo hacen ellos, ellos contratan a las calificadoras de riesgo. Y por otro lado, vamos a ver cómo es la percepción de honestidad o deshonestidad de los funcionarios públicos argentinos, de acuerdo a un índice que hace la Universidad Torcuato de Itela, y cuya encuesta se hace mensualmente, y se mide con argentinos de 40 lugares distintos, y lo hace Poliarquía, que es una encuestadora que dista mucho de estar cerca de quien gobierna hoy la Argentina. Pero vamos a ver cómo las dos mediciones dan absolutamente distintas. Vamos, señor director, cuando usted quiera. ¿Qué es el Índice de Percepción de la Corrupción? Un índice anual que elabora Transparencia Internacional desde 1995. Se propone medir cómo se percibe la corrupción en un país. Construye un ranking de países de los menos a los más corruptos. ¿Cómo se elabora? Uno, se toman resultados parciales de 13 encuestas diferentes que realizan otras instituciones internacionales, que a su vez tercerizan la recolección de información. Estos relevamientos no apuntan a medir transparencia y abordan periodos distintos. Varias de estas fuentes de información son informes de calificaciones de riesgo país y se interroga fundamentalmente a ejecutivos de empresas. Para algunos países se usa información de solo tres encuestas y en otros diez u ocho. Transparencia Internacional utiliza, por tanto, resultados parciales de encuestas que no miden principalmente transparencia, que refieren a periodos distintos, que recaban información solo del sector empresarial y que no son uniformes para todos los países. En Argentina, según este índice, la República Argentina se ubica en el lugar 102. Para Argentina se utilizaron resultados de ocho encuestas diferentes. Cinco de estas son informes de calificaciones de riesgo país o informes económicos. En Argentina se usaron resultados de calificaciones de riesgo país realizadas por Global Insight, empresa global dedicada a la información, ofrece amplia variedad de servicios que incluyen el análisis macroeconómico de riesgo país y sobre sectores individuales. Anuario de Competitividad Mundial de IMD. IMD es una organización en educación ejecutiva. Esta examina el clima sociopolítico y económico que afecta a la competitividad empresarial. La Guía Internacional sobre Riesgo País de Política Rigs Service, PRS. PRS es una organización que tiene sede en Siracusa, Nueva York. Este índice elabora calificaciones de riesgo político, económico y financiero de los países. Las calificaciones de riesgo país de la Economist Intelligence Unit. La IEU es la unidad de investigación de la revista británica The Economist, de tendencia conservadora. La encuesta de opinión ejecutiva 2012 del Foro Económico Mundial. Esta encuesta la realiza el Foro Económico Mundial, organización que reúne a líderes empresariales, políticos y académicos. Tiene sede en Ginebra, Suiza. La encuesta sondea la opinión de ejecutivos de empresas. Al apreciar el ranking de transparencia, resulta curioso que ubique privilegiadamente a los paraísos fiscales, tales como Suiza, Bahamas, Liberia, Dominica, Malta y otros. ¿Acaso es más ético el Estado que vive del lavado de activos evasión impositiva o del delito internacional respecto a países como la República Argentina? El índice de transparencia internacional es muy inconsistente en su metodología y en los resultados. Ha sido criticado por especialistas en diversos foros internacionales sobre corrupción. Parte de prejuicios ideológicos. Asocia libertad de mercado con transparencia institucional. Hace una equivalencia entre tareas de control público estatal y la corrupción. La corrupción concentra el análisis de la corrupción como fenómeno exclusivo del sector público. Existen otros indicadores de percepción de la corrupción diferentes a lo que vimos anteriormente. Índice de confianza en el gobierno, ICG, Universidad de Itela Poliarquía. ¿Cómo se elabora? Consta de cinco preguntas que miden la percepción de la población en varios campos de desempeño del gobierno nacional. Uno de ellos es honestidad de los funcionarios. Pregunta cuatro. ¿Usted diría que las personas que forman el gobierno nacional son en su mayoría corruptas? ¿Que unos pocos son corruptos o que casi ninguno es corrupto? Se consulta a la población general que reside en grandes centros urbanos. Se realiza en 40 localidades de todo el país. Tiene un nivel de confianza del 95%. Se realiza todos los meses y siempre está a cargo de poliarquía. Esta encuesta dio como resultado que la capacidad para resolver los problemas del país y la honestidad se ubicaron como los atributos del gobierno más destacados. El 42% afirmó que de los integrantes del gobierno, casi ninguno o solo unos pocos son corruptos. Esto que acabamos de mostrar, simplemente ustedes pueden entrar a internet y poner Universidad Torcuato de Itela, índice de confianza al gobierno, y van a ver que está al acceso de todos. Lamentablemente, para encontrar cómo es la medición de Transparencia Internacional, tuvimos que estar una semana buscando quién era quién, porque eso ni siquiera está en la página de Poder Ciudadano. Si está en la página de Poder Ciudadano, Juan Manuel, ¿quiénes son los que la integran a Poder Ciudadano? Y casualmente, si uno tiene el correlato de quién es quién, una de ellas, por ejemplo, es el actual abogado en jefe del grupo Clarín, que pidió la investigación de periodistas como Sandra Russo, Caballero, que es Hugo Worman-Jofre, que también supo ser el abogado del padre Grassi en el tema de abuso de menores, y el otro que figura como director de Poder Ciudadano, ¿quién es Martín Echever? ¿Quién es Martín Echever? Es el secretario de Asuntos Corporativos del grupo Clarín. No es casual que esto salga en estos tiempos, no es casual que salga rimbombante, Argentina volvió a ser aplazada en corrupción, bajó del puesto 100 al 102. Señores, empecemos a, cuando leamos mediciones, preguntemos quién mide, busquemos quién es el que mide y a qué intereses representa. No es gratis esto que, a los que nos interesa la honestidad, al menos, y que no es un paso que obvia, para mí es muy importante tener o no tener un Estado o una sociedad que lucha contra la corrupción. Todos queremos luchar contra la corrupción, lo que no queremos es que nos vendan gato por liebre.